Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash 2.2. En esta ocasión traemos cosas muy, pero que muy, 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 muy interesantes. No sin antes dar un aviso muy importante, es que estamos haciendo directos en todos los días, así que les voy a dejar mi canal acá abajo en el comentario fijado. No lo voy a dejar en descripción porque pues si no YouTube me corta el cuello. Ya de paso agradecerles por esos 20,300 suscriptores. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Comencemos con lo menos interesante de todo y es que RobTop nos ha compartido un video. Claro, así es, así es este video. Lo menos interesante que tenemos hoy es que RobTop nos ha compartido un video, así que se los dejo por aquí. Y bueno, la segunda noticia que tenemos para el video de hoy es que RobTop nos ha compartido un nuevo menú con el nuevo Versus, el de Map, Event, The Save y las listas. Yo considero y creo que las listas son básicamente como para el Demon List, Challenge List, quien sabe lo que tenemos ya en el Megahack V7. Sobre todo mencionar que el Hall of Fame no está en el menú. Y es que RobTop nos comenta que le parece ya algo bastante inútil. Y así es como lucirá geometridad 2.2, el menú bastante interesante, tiene muchas, muchas, muchas cosas. Además de eso también nos ha mostrado los nuevos cofres. Y es que hay cofres que necesitas hasta 10 llaves para poder abrirlos. Y están muy bonitos, la verdad también me parecen, me parece muy bonito el diseño que le ha puesto RobTop. Así que, pues eso, ¿eh? Y bueno, espero que les haya gustado este video, aunque fue bastante rápido. Pero bueno, son cosas que ha comentado RobTop que me parecieron muy importantes. Y siento que era necesario subirlas rápido. Así que suscríbete, vamos a ver si podemos llegar a mil likes. No creo que podamos, pero dejen su like, por favor. Y bueno, comenten un corazón azul si les gustó este video. Por mi parte es todo, yo soy Blue y nos vemos hasta la próxima.